No creas que estoy llorando de pena Por tu cariño, es de rabia por lo que tú me hiciste a mí No es de pena, no es de pena que yo lloro No es de pena, no, que estoy llorando Es de rabia por lo que me hiciste a mi cariño Y ahora sin razón de mí te fuiste No es de pena, no es de pena que yo lloro No es de pena, es fuego lo que corre mi pena Y no pienso más en la venganza Que ya verás mujer, que darás meguena Porque de hacer mal, un día te cansan No es de pena, no es de pena que yo lloro No es de pena, no es de pena que yo lloro No es de pena, no es de pena que no es de pena que estoy llorando por tu cariño, cariño No es de pena, no es de pena que yo lloro por dentro, que me desespera, no es de pena, no es de pena, me traicionaste, como traiciono a Cristo en la última cena, no es de pena, no es de pena, y como a Toribio, me han salido a dos antenas, no es de pena, no es de pena, hay la pena que verás corazón de melón. Gracias por ver el video.